¡Ay, vida mía! ¿Dónde andarás? Voy caminando por las calles Preguntándole a la gente Que si tal vez te han visto Les explico que eres mía Eres lo que yo más quiero Y te acabas de marchar Es platico de los tiempos Que vivimos tan felices Y lo mucho que te quiero El culpable he sido yo Por no confiar en ti Ahora te vas de mí El culpable he sido yo Por no confiar en ti Ahora soy infeliz Les he enseñado tu retrato Y llorando como un niño Les explico Que no encuentro la razón Y que entiendan cuánto yo Te necesito Les he cantado mis canciones en guitarra Las que te he escrito Necesito que regreses Vida mía Vuelve a mí Voy caminando por las calles Preguntándole a la gente Que si tal vez te han visto Que si tal vez te han visto Les explico que eres mía Eres lo que yo más quiero Y te acabas de marchar Es platico de los tiempos Que vivimos tan felices Que vivimos tan felices Y lo mucho que te quiero El culpable he sido yo Por no confiar en ti Ahora te vas de mí El culpable he sido yo Por no confiar en ti Ahora soy infeliz Les he enseñado tu retrato Y llorando como un niño Les explico Que no encuentro la razón Y que entiendan cuánto yo Te necesito Les he cantado mis canciones en guitarra Las que te he escrito a ti Necesito que regreses Vida mía Vuelve a mí Necesito que regreses Vida mía Vuelve a mí V列 mía Vuelve a mí ¿Qué va a mí ? Gracias por ver el video.